En la plaza pública del barrio Viejo Viñedo, en Colonia Carolla, se procede a la prevención de siete sujetos que estaban provocando daños en el sector de los juegos e incendiando, haciendo una fogata. Esto es advertido por el personal policial que inmediatamente procede a la prevención de siete sujetos, cuatro mayores de edad, tres menores, los cuales fueron imputados a los mayores por el artículo 91, por el riesgo de incendio, y los menores entregados a sus progenitores.